Buenos días con cada una de las autoridades regionales y locales. Soy representante de uno de los familiares que estaban en accidente. Mis padres han estado viajando en accidente, mi madre y mi padre. Mi nombre es Richard Condoluna, mi papá se llamaba Ricardo Condolcarte y mi mamá es Melinda Núñez. Hay una responsabilidad compartida, hasta ahora todavía nadie se ha promocionado. Es lamentable que yo ya tendría que llegar buscando un peritaje policial y me dejó la sorpresa de que acá se están reuniendo sin haberme invitado. Yo estoy tal como un invitado. Yo no sé si el alcalde de Cachandana o el gobierno central conocen a los deudos. Ni siquiera se han acercado para decir, como dijeron hace un momento, ¿no? ¿Cómo están los deudos? ¿Qué le falta? Ni siquiera por decir mi mamá sentidas condolencias. Nada, nada. El gobierno central están totalmente en falta porque siquiera... Están tan inspirados hasta que pase todo esto para que digan ¿Y ahora qué? ¿Vamos a perder el turismo? Por favor. Es lamentable lo que he escuchado anteriormente. ¿Por qué no antes han hecho una conversación o un diálogo para poder permitir que se siga trabajando o no? Ahora que ya no va a haber turismo dicen No, no hay que permitir, hay que continuar que siga trabajando. Que juegan con el dolor de nosotros es lamentable. A mí me duele mucho, muchísimo, porque he perdido que los padres. Ahora, el día domingo, el ministro de transporte sale indicando como culpable al chofer y especulando que estos trabajos hace mucho tiempo no se han realizado. Que esto es un juego que vitamina todo. Y los que están en plena investigación, ¿qué? Lo manda Tancho. ¿Quién construyó ese ministro? Porque ni siquiera estando presente. Yo estuve presente en la tragedia. Le digo que ha habido una negligencia compartida. Tanto del Ministerio de Transportes, de la empresa, del presidente regional. El presidente regional se paseaba, se iba por acá. ¿Pero qué? Él no tiene el mando poder decir Oye, cuatro horas, cinco horas. ¿Qué posibilidades de la solución tenemos? No hay nada. Entonces es un plan de contingencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso el ministro de transporte hizo eso? Oiga, si no hay solución, cinco horas, seis horas. Veo otras alternativas. ¿Qué hicieron? Figuretear, caminar de acá para allá. Le indicaba, nosotros le rogábamos como familia. Pedir una ayuda a tantas mineras que existen cerca. Raula, Chacua, los vinos de Chévez. ¿Acaso hicieron algo? ¿Ya la van a venir a decir que sí, que nos van a apoyar? Es totalmente lamentable lo que está pasando. Han esperado que pase todo esto. Veo nuestra desgracia para que se preocupen por su turismo. ¿Qué va a querer venir cuando está sucediendo eso? ¿Ustedes creen que voy a regresar a este lugar a hacer turismo viendo lo que he visto? Yo he venido en la mañana. He visto todo. Está totalmente... No es necesario que vengan a especialistas para que puedan ver. El cerro está así y el carro pasa por debajo. Tú te paras a ver el cerro y el cerro está rajado. Dígame, ¿qué autoridades han tomado fotos? ¿Cuántas fotos hay? Acá se habla con papeles, con realidades. No se habla con palabras. ¿Cuántos han denunciado o han dicho? ¿Sabes qué? Hemos estado pasando y han roto las paralizas. Yo me he entrevistado con el policía y le pregunto. ¿Cuántas denuncias hay? Ni una. Me dicen que se ha volteado un carro en la mañana o qué. ¿Han puesto la denuncia? ¿Han hecho algo? Acá todo se baja a base de pruebas. Si no hay pruebas, no funciona. Lamentablemente estamos en el Perú y en el Perú. Todo es corrupción. El que tiene más plata va a ganar. Lamentablemente juegan con el dolor ajeno para que funcione eso. Ahora, yo no sé qué van a hacer ustedes. Yo los espero. A ver al alcalde de Churín. Espero que haga algo. El gobierno central que haga algo. Nosotros, yo ahí he estado en la fiscalía. Si yo no me movilizo, no hay nada. Están esperando. Han mandado un oficio a la UNI. Han mandado un oficio a la Universidad de San Marcos para que los apoyen con geólogos. Para que puedan analizar la tierra si están o no. Esto también es desastroso. Yo no soy ingeniero, pero por todo la ruta que estaban han hecho. Han hecho un hueco debajo de la tierra para poder plantar esos bloques gigantes de piel. Pierde estabilidad. Claro que sí, pierde estabilidad. La seguridad. Te ponen en zona de caída de piedras. Cuidado peligroso. Si pones a la oscuridad y esa señalización no tiene luz, tú no vas a ver. Tú no conoces la ruta. Tú vas a ver eso. El turismo está pegado. No se ve esas señalizaciones horribles. Lo repito. Es lamentable que haya pasado todo esto para que todos abran los ojos. Si van a perder el turismo es por su propia culpa. Porque nunca dijeron hay que hacerle paro. Están viendo cómo están trabajando ahora. Ahora quieren reaccionar todavía. Jugamos con nuestro dolor. Jugamos con nuestro dolor. Así trabajan en el Perú. Lamentablemente no hay quien haga nada. El presidente es el peor todavía. Es un puro inútil que está sentado arriba. Que ni siquiera se pare. Dicen. Familiares. Yo me acerco a decirles algo. Los voy a apoyar. Morar gente. ¿Acaso habéis visto? El otro, el ministro de transportes, hablan de incoherencias. No puede ser posible. Espero que ustedes estén haciendo. No se queden acá. Porque si a mí me convocan, yo voy a luchar. Así. No estén ustedes, yo voy a luchar. Yo voy a dar mi palabra. Arriba. Donde más se suena. No acá escondido. Donde nadie los escucha. ¿Han invitado a la empresa nacional? ¿Local? ¿Van a llegar alguien de la empresa local o nacional? ¿Dónde está? Esto no ha pasado solamente en la nación. Es a nivel internacional. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Hay alguien de acá? No hay nadie. ¿Qué? ¿Vamos a jugar al gato y a ratón escondidas? ¿Hacemos nuestra reunión escondidita? ¿Hay algo? ¿Cómo llegará? ¿Se acercando unумido ya? ¿Cómo llegará? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Sí, claro! ¿Qué pero no teiptó estar muy Tool o menos? ¿Sí? ¡Gracias!